Hola, mi nombre es Geraldine Goodroff y en la nota de hoy vamos a ver lo que hicimos en nuestras vacaciones de invierno. Vamos con la nota. La importancia de tener vacaciones radica en la necesidad de renovar energías. El descanso es un requerimiento biológico fundamental para la salud mental. ¿Qué hiciste en tus vacaciones? Me fui de viaje a Argentina a Bariloche. ¿Cómo lo pasaste? Bastante bien. ¿Qué te hubiese gustado hacer? Estar más con la familia, ya que estuve en Argentina solo. ¿Y por qué te fuiste solo? Porque quise estar con mis tíos y todas las familias de allá. En mis vacaciones yo salí con mi amigo al cine, aproveché de estar con mi familia y estudié un poco. ¿Y cómo la pasaste? Súper bien, o sea, tranquilo igual. ¿Qué hiciste en tus vacaciones? Pues salir de viaje con mi familia e ir hacia la nieve. ¿Y cómo la pasaste? Bien, muy relajado, además de la situación del parque. Entonces, como que hubieron unos días más de descanso. ¿Y qué te hubiese gustado hacer durante las vacaciones? Es compartir un poco más con mi familia, ya que están en horario normal. Pero creo que hice de todo un poco. Pues salir, correr, estar con mis amigos, compartir. Lo que hice fue ir a Valparaíso, donde mi familia, y salí a pasear para la playa. Hice hartas cosas que cuando estaba acá en Santiago no lo hacía. A mí fue muy bien, porque pasé harto tiempo con mis familiares que tengo allá, que de hace tiempo no los veía. ¿Qué hiciste en tus vacaciones? Fui para donde mi abuela, al cumpleaños de mis primas, y estuve todos los ratos, todos los días afuera, afuera de la plaza de mi departamento. Estuve haciendo muchas cosas, lo pasé bien. Quiero volver a las vacaciones, sí. Esta fue la nota de hoy, espero que les haya gustado y que lo hayan tomado en cuenta. Nos vemos en la próxima nota y bienvenidos al segundo semestre.